Bueno, estaba aquí en el Twitter manteniendo una pseudo-conversación con Roger, Dani y un tal Yago Coca. Que, por cierto, Yago Coca deja la nieve, que no te sienta muy bien. Y estábamos hablando de los partidos entre equipos femeninos y masculinos. Porque ayer puse una lista, como siempre, para que la gente vaya entendiendo el verdadero fútbol femenino y su nivel. Y bueno, salen los típicos trolls mentirosos a saco paco, diciendo burradas y tal. Pero la curiosidad de estos tres, de Dani, Yago y Roger, es que me dicen por mensajes, que están aquí publicados, que ellos jugaron cuatro partidos contra el Barça masculino y que perdieron ese que pongo en la lista 5-0 y que los demás los ganaron. Claro, yo les he pedido que me den más información y datos, porque también perdieron contra el cadete del Yeida 3-1 y tal. Pero claro, es que hay que saber las circunstancias del partido, las alineaciones, el calendario, los cambios, qué tipo de partido fue, si de 90 minutos, 45... Bueno, un montón de cosas, ¿no? Se necesitan datos. Y al mismo tiempo, pues estaba consultando el mundo deportivo y vemos que hoy el Barça B, que había sido el año pasado campeón de segunda división, ha sido goleado y vapuleado por el español, a cosa mala, ¿no? Le ha metido 5-1. Bueno, cuando el año pasado el Barça le ganó, me parece que los dos partidos y tal, ¿no? Entonces, claro, me ha venido a la cabeza, hablando de los partidos de femenino contra masculino y este del Barça B contra el español, claro, ya llevo unos días, o llevamos este mercado de verano, viendo cosas muy feas que está haciendo, cómo no, una vez más el palco del Barça, que incluye a la directiva y el equipo técnico, ¿no? Entonces, también se huele por ahí y dicen que van a recortar presupuesto. Bueno, un día sale la noticia de que van a recortar presupuesto y que van a reducir el potencial del primer equipo femenino, ¿no? Otro día sale la noticia de que no, que venga, van a meter más millones y da superávit. Y bueno, la directiva del Barça, como cualquier directiva, como cualquier palco, ya sea Real Madrid, Barça, Español, Valencia, Atlético de Madrid o el que sea, son gentuza que solo van a ganar dinero y se la sopla el deporte y la gente, ¿no? Y entonces, cuando les conviene, pues hacen las cosas bien y dejan que el equipo, pues tenga los mejores jugadores, los mejores medios y todo vaya bien. Y cuando se la sopla, por lo que sea, pues empiezan a minimizar el equipo, ¿no? Y entonces vemos casos aberrantes como echar a Messi, apoyados por los periódicos, diciendo que es que está viejo, que está gordo, que no corre, que está acabado y luego gana un Mundial. Lo que no ha hecho en toda su puñetera vida. Coge y gana un Mundial. Y además jugando bien y siendo el mejor, pero de verdad. O sea, el que ha acabado no estaba. Y el dinero que le suponía no era ningún problema. El dinero, si acaso, es el que ha derrochado Bartomeu, Piqué, Sergi Roberto, Busquets y Jordi Alba. Curiosamente, formando la peor defensa de Europa en los últimos años, ¿no? Ahí también pusimos listados de las goleadas del Barça masculino y bueno. Entonces, al hablar con estos chavales de las presas que jugaron contra el Barça y al ver el partido este del español que ha goleado al Barça B, volvemos a decir lo mismo que hemos dicho muchas veces. Los partidos dependen de las circunstancias. No se puede decir que porque un equipo juegue con hombres y el otro con mujeres van a ganar fijo, porque no es verdad. Depende de las circunstancias y, sobre todo, depende de la calidad del equipo. Por ejemplo, del equipo femenino, que es lo que nos importa, ¿no? En toda esa lista que pusimos, de 80 victorias y empates, sí, faltan muchas derrotas. Bueno, no hemos puesto ninguna derrota porque todas las derrotas ya las airean y las publican por todas partes. Llevan años boicoteando el fútbol femenino. Y entonces hacen una campaña haciendo ver que la mujer no tiene ni puta idea de jugar a fútbol cuando es una monumental y puerca mentira. Lo que pasa es que depende de las circunstancias y del número de buenas jugadoras que tengas, ¿no? Aquí hay un claro ejemplo con el Barça B, porque hace nada ha sido campeón de la segunda división. O sea, el mejor equipo de todos los de segunda división, incluso mejor que el español, al que recordamos que le remontó un partido y le ganó 3-2 el año pasado. ¿Pero qué pasa? Que vemos la alineación y donde más se ve las circunstancias que influencian negativamente en un equipo es en la puñetera alineación. Y entonces vemos la alineación del Barça y pone Barcelona B, Sheifon. Bien, Martina. Esta ya es una central que ha jugado con el primer equipo y se muestra muy endeble. No tiene todavía calidad para un Barça de segunda o primera división. Doltra, no la conocemos. Noa Bechis, también es otro fichaje que tampoco conocemos. Vicky y Dragoni, esta sí que las conocemos, pero son dos de calidad. Aicha, Emma. Emma no sabemos quién es tampoco. Laia Martred, sí. O sea, del Barça del año pasado recordamos a Laia Martred, a Vicky, a Dragoni y a Sheifon. O sea, la mitad del equipo o más de la mitad del equipo ha sido fulminado por el palco del Barça. Han echado a Sterla Borde, que era una crack. Han echado a Ari Mingueza, que era otra crack. Han echado a... No vemos a una varadad. Puede que esté lesionada, pero el hecho es que no está. A Ari Arias se ve que la han sacado en el 62, cuando era la pichichi. El año pasado, en la segunda división. Luego Giraldez no se la lleva a México. No le da oportunidades a una jugadora que como delantera es una crack. Y más, cuando acabas de echar a Geise, de mala manera, te has cargado a Chernogorchevich, también de mala manera, y te estás quedando con la tronca de Mariona, que menudo mundial ha hecho, y menos mal que salía Salma y salvaba los muebles. Y luego, y Salma, que salía también... Bueno, Salma, entre Salma y Olga, han salvado la banda izquierda por donde juega Mariona. Pero leches, es que se siguen quedando con Ochoala. Que Ochoala no es delantera centro, es extrema. Y sigue fallando lo que no está escrito. Y año tras año. O sea, lleva ya un porrado de años fallando goles aquí. Todo el mundo lo sabemos, todo el mundo le decimos, no es ningún secreto ya. O sea, en cambio, pasas de área a áreas, ahora en el B no la ponen. O sea, la forma en la que están llevando todo el palco del Barça es la de siempre. Es ser unos putos interesados. Y cuando interesa, hago las cosas bien y dejo que se hagan bien. Y cuando no, pues no las hago. Y Giraldez, Giraldez es un muñeco, es un títere de la directiva. Y entendemos que todo el organigrama va así. Melanie Serrano, por cierto, estaba de entrenadora de las categorías inferiores. Pues ya ha saltado también. Ya ha saltado de ahí. Merkel, Zubizarreta, está que se pira también. O sea, lo están desmontando todo, ¿no? Y ahora el Barça B, pues se lo han cargado a base de bien. Pero esto ya pasó con el masculino. El Barça B ya se lo cargaron. Entonces, cuando hablo con estos chavales de expreses por Twitter, me hace mucha gracia que vengan a decir ¡Oh, pero si nosotros... ¿Qué estás poniendo aquí esta lista con 80 victorias y empates? Como si el femenino tuviera el nivel del masculino. Pero ¿qué dices? Si son unas petardas, si son unas inútiles. Si de cuatro partidos han perdido tres y teníamos 14 años. Bueno, habría que ver qué equipos jugaron. Yo les he pedido toda la información que tengan. A ver si me la dan. Porque quiero toda la información. Queremos toda la información. Y así podemos explicar, una vez más, con otro episodio en esta larga serie, lo que pasa realmente con el nivel del fútbol femenino y el fútbol masculino. Y esto es muy interesante, ¿no? Bueno, por las edades que tienen, entendemos que estos tres jugadores son muy jóvenes, muy inmaduros y no esperamos que colaboren mucho ni aporten muchos datos. Pero bueno, sirva como ejemplo, ¿no? Una vez más, que pensábamos que habían jugado una vez contra ellos. Ellos nos han dicho que jugaron mínimo cuatro veces. Y hace dos años. Hace dos años a nosotros nos extraña porque no hay constancia de esto. No hemos recibido noticias de ningún tipo. Es bastante difícil porque aquí en España no es como en Alemania y Brasil que lo publican todo, ¿no? Y no pasa nada. Oye, así se va avanzando y progresando. Y por eso de Alemania tenemos el mayor número de victorias de equipos femeninos registrados. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero quedaros con esto. Aunque están boicoteando el Barça ya y ya están empezando... Lo que están haciendo con el Barça B ya es muy significativo, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero huele a lo de siempre, ¿no? Han venido buenos refuerzos como Esme Brooks y Onavaldi. Pero claro, el Madrid, por ejemplo, se ha reforzado mucho. La gente cree que el Madrid va a ser el chollo de siempre o que, bueno, el año pasado ya costó ganarles. El fútbol femenino está creciendo a una velocidad espectacular. Pero es lógico, porque si a las mujeres se les deja, tienen más cabeza para desarrollar más lo que es la técnica. Tienen más inteligencia, más pensamiento. Son más generosas. Tienen más sentido del juego colectivo. No son tan egoístas como los tíos. Los tíos somos muy egoístas. Somos muy ególatras. Porque nos han criado así. La historia del mundo es así. La mayoría de dioses son tíos. La mayoría de reyes y emperadores son tíos. El Vaticano, todos los que mandan son tíos. En las religiones, todos los líderes son tíos. El mundo siempre ha sido de los tíos. ¿Por qué? Por la fuerza. Simplemente por eso. Vivimos en un mundo material. Y entonces tenemos dominado el mundo. Pero que lo tengamos dominado no quiere decir que lo estemos llevando bien. De hecho, lo estamos llevando fatal. Y esto es lo que hay, ¿no? Y hay que decirlo. ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo vemos que lo que estoy diciendo no es una locura ni un alarde de feminazismo? Bueno, el fútbol femenino es un claro ejemplo, ¿no? Ahora lo estamos viendo con rubiales y todo lo que está pasando. Pero es que poca gente lo sabe. Incluso nosotros no lo sabíamos. Que había explícitamente 50 años de prohibición del fútbol femenino. De 1921 a 1971, como se dio en Inglaterra. Que la Federación Inglesa extendió esa prohibición por ley oficial a todo el planeta. Claro, con tanta prohibición y tanto boicot, pues claro, a la mujer le ha costado mucho llegar donde está ahora, ¿no? Con todo y con eso va más rápido que los hombres. Porque en 8 años han ganado el Mundial. Los hombres de España, por ejemplo, han tardado, no sé, 100 años o no me acuerdo, pero aún mucho más. Entonces, vamos a ir estudiando todo esto y a ver si la gente le echa pelotas, dice la verdad. Y vemos el verdadero nivel del fútbol femenino. Que nosotros ya lo sabemos, pero esto es como lo de rubiales, ¿no? Una minoría ya sabíamos lo que era y lo que había ahí dentro. Pero hasta que no lo ve todo el mundo, pues nada, nadie lo cree. Pero bueno, vamos avanzando.